Luis Felipe Puente Espinosa, secretario de Gobierno, sea usted bienvenido a esta soberanía. Estoy segura que esta será una comparecencia que permanecerá en su memoria por muchos años y es que será la última antes que sepan que el PRI perdió el Estado de México. El próximo año, sea usted o alguien más, vendrá a este recinto como integrante del partido derrotado por el pueblo en las urnas para terminar con décadas de saqueo, abandono, corrupción, clasismo y racismo. En un año, pues, quien venga en representación del secretario de Gobierno, habrá constatado lo que el pueblo ya sabe, que las mexiquenses y los mexiquenses no quieren al PRI. Ustedes no lo ven, porque ni por error dialogan con el pueblo. No están integrados en ningún espacio social, pero millones de mujeres y hombres ya decidieron tomar el destino en sus manos, cambiar la historia y tener por primera vez un gobierno que los va a ver, los va a incluir y los hará felices. Bienvenido, pues, secretario. Su papel y su labor no deben ser fáciles en lo absoluto. Administrar las pérdidas, constatar la fuga de militancia, tapar los desfalcos, simular el trabajo y teñir de democracia a la clientela requiere de cierto empaque, empaque priista. Quiero ser enfática entre el pueblo, discutimos las ideas, los hechos, nunca las personas. En consecuencia, este planteamiento es un planteamiento de realidad política, de postura ante la anomia que el gobierno y el partido donde usted trabaja han representado para la mayoría del pueblo mexiquense. Ganaremos porque nos nutrimos de todas las afrentas, de todas las desgracias, de todo el abandono, de todo el clasismo, de todo el racismo. Y hoy somos una organización dinámica, con estructura, con esperanza, con anhelos de justicia. Y vamos a conseguir lo que no cabe duda, la justicia llegará de la mano de la esperanza. Dicho lo anterior, secretario, me voy a permitir anunciar algunas cuestiones de su glosa. Las y los mexiquenses vivimos en la entidad más corrupta, de acuerdo con datos de la Contraloría local. En los cinco años recientes, solamente derivaron en un procedimiento administrativo disciplinario, 5% de los 55 mil denuncias ciudadanas contra funcionarios públicos. Las y los mexiquenses vivimos en la entidad más feminicida. En este año, casi 100 mujeres asesinadas ante esta manifestación sistemática de violencia. Ningún gobierno estatal ha podido siquiera voltear a ver a las mujeres. Ustedes lucran con la necesidad. Sean honestos. ¿En verdad creen que las mexiquenses irían a sus actos proselitistas por voluntad propia? Vaya perversión. No es casualidad que 7 de cada 10 ciudadanos quieran un cambio en la entidad. Los mexiquenses y mexiquenses vivimos en la entidad con más violencia contra las mujeres. De acuerdo al último informe de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en el 2021 el 36.6% de las mujeres residentes en el Estado de México sufrieron algún tipo de violencia en las instalaciones o instituciones de educación a lo largo de su vida. Los mexiquenses enfrentan la mayor deserción escolar en todo el país. Dicho 45 mil alumnos no regresaron a la escuela. ¿Qué creen que ocurrió? Se fueron a otras entidades. ¿Por qué? Porque no encuentran las condiciones, las instalaciones son indignas y no hay suficiente infraestructura. Ahora, repito, 7 de cada 10 mexiquenses no quiere al PRI y se nota en cada espacio social. Las y los mexiquenses no vemos los beneficios de que el SAT le ayudara al gobierno local a recaudar más. Durante los recientes dos años ingresaron a la arca pública más de 33 mil millones de pesos, producto de las acciones del sistema administrativo tributario con los diferentes órganos de gobierno. Basta recorrer los diferentes municipios para atestiguar el abandono y preguntar ¿a dónde fue ese dinero? Yo les digo a dónde se fue. A espectaculares, me permite porque quiero que me recuperen mi tiempo. A espectaculares, a pautas en redes sociales. Permítame, también a la otra compañera le dio oportunidad. Permítame, no se exalte y no se enojen, sean tolerantes. A ver, le ruego a la asistencia mantener el orden. Diputada, continúe y por favor termine para cumplir el acuerdo que aprobamos unánimemente. Yo les digo a dónde fue, a espectaculares, a pautas en redes sociales, a pagar nóminas enteras de medios de comunicación, a comprar plumas, esquemas de triangulación y otras más. Tranquilas, no les gusta que les digan sus verdades. Diputada, a favor de concluir. Por eso, pues entonces calle a sus compañeras, no me dejan hablar. Diputada. Tranquila, no pasa nada. Diputada, si me permite, esta presidencia. Relájense, no pasa nada, no se enojen. Así es la democracia, ya le bajaron el volumen. Diputada, sí es tan amable en concluir su intervención. Esta presidencia siempre será respetuosa del diálogo, pero también tengo la obligación de mantener el orden en esta discusión. Por favor, síñase al acuerdo que aprobamos unánimemente. Solo le pido que no permita que me estén interrumpiendo, porque no son, son sus compañeros. Concluya, por favor, diputada. Por eso. ¿Ya puedo hablar? Concluya, por favor, diputada. ¿Recuerdan cómo y hasta dónde llegaron el año pasado para que aprobáramos endeudamiento? Y hoy pregunto cuáles son los resultados nulos. Las obras de conectividad del AIFA a cargo del gobierno del PRI presentan atrasos, están inconclusas. Conocemos la puesta en escena, allá vienen otra vez por su presupuesto para todos los sectores, que se aislarán en una expresión electoral caduca, como es el PRIAN, porque no tienen llenadera, como dice nuestro presidente. Desde ahora es preciso adelantar. Diputada, le ruego concluir su intervención. Estoy concluyendo. No me interrumpa, presidente. Diputada, le ruego concluir su intervención. Por eso, voy a concluir. Desde ahora es preciso adelantar y les digo que no vamos a aprobar ninguna deuda. No se abonará a llevar un peso más a las bolsas de la clase política en declive, lejana al pueblo, clasista, racista y corrupta. Estamos listas y listos en todos los ámbitos para triunfar en el 2023, en el Congreso y acá con el pueblo. Gracias, muchas gracias. Y no se enojen, porque ya se van. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo. Diputada, por favor.